Hola, ¿cómo están? Espero estén súper pero súper bien, yo estoy muy contento de verdad de poder grabar este video para ustedes, lo disfruto mucho como cada uno de los que subo a este canal y como ustedes ya habrán visto en el título de este video, creo que aquí abajito, hoy les voy a dar unos tips o consejos para aquellas personas que son amantes de los alimentos dulces, de los alimentos azucarados y que quizá pasan un poquito de tiempo fuera de su casa para que puedan seguir cuidando de su salud bucal. Pero bueno, antes de comenzar con el video, si tú me estás viendo por primera vez y aún no estás suscrito o suscrita a este canal, te voy a invitar súper rapidísimo a que te suscribas y por supuesto que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido del diente bloguero. Ahora sí, vamos a comenzar con este video, acompáñenme. Muy bien amigos, como todos ya sabemos, una ingesta excesiva de azúcares y una buena salud bucal no tienen una buena relación, ya que la mayoría de las personas en su día a día tienen una ingesta excesiva de azúcares, sobre todo entre comidas. Por ejemplo, estás de camino a tu casa y te comes un chocolate, una paleta, te tomas un jugo alto en azúcares, etc. Lo peor de todo es que no consumas ese tipo de alimentos, lo peor es que únicamente cepilles tus dientes una vez al día y créanme que he visto personas que lo hacen. Imagínense el daño que le están haciendo a sus dientes y también a su salud bucal en general. Aunque también se cree que los únicos que consumen muchos dulces y no lavan sus dientes son los niños, pues no, déjenme decirles que no. También hay muchos adultos en la misma situación. Y ya sé que me dirán que muchos no pueden cepillar sus dientes fuera de casa porque estudian, trabajan o porque pasan mucho tiempo fuera. No les da tiempo. ¿Qué creen? Precisamente para eso es este video, para darles algunos tips o consejos para que puedan seguir cuidando de una buena salud bucal aún estando fuera de su casa. Aun cuando hayas comido alguna garnacha, alimento dulce o alimento con exceso de azúcares. Porque como siempre lo he dicho, tener unos dientes saludables siempre va a hablar muy bien de ti. Porque esto no se ve bien, ¿verdad? Podrán estar muy guapos o guapas, pero si tienen unos dientes descuidados o peor aún si les falta un diente, eso no les va a ayudar para nada. Pero bueno, vamos a comenzar. Si ustedes pasan mucho tiempo fuera de casa, les recomiendo que lleven con ustedes un cepillo dental portátil o desechable. Y por supuesto también una pasta dental portátil. Y si pueden llevar también con ustedes una botella pequeña de agua. Esto con la finalidad de que se te facilite cepillarte los dientes aún cuando no estés en tu casa. Y sigas manteniendo una buena salud bucal. Tip número 2. Si tú te encuentras en la situación de que no tienes contigo un cepillo de dientes. Quieres seguir cuidando de tu salud bucal. Lo que yo te voy a recomendar es utilizar un enjuague bucal que contenga flúor. Eso te puede ayudar aunque en menor eficacia. Pero ojo, solamente en situación de emergencia. Nunca de uso diario. Nada va a reemplazar a un cepillado dental. Tip número 3. Si nuevamente te encuentras en la situación de que no tienes contigo un cepillo de dientes. Te voy a recomendar que mastiques chicle sin azúcar. Después de comer, eso te va a ayudar a que se estimule la producción de saliva en tu boca. Como resultado producirás más saliva en tu boca. Y eso va a neutralizar el pH ácido y va a proteger tus dientes. Tip número 4. Si tú eres de las personas que son amantes de los alimentos azucarados. Y pasas mucho tiempo fuera de casa. Te voy a dar un tip para que sigas cuidando de tu salud bucal. Sustituye ese tipo de alimentos azucarados por frutas. Le va a hacer un poco menos de daño a tus dientes. A que si te comieras una dona rellena de chocolate. Cubierta con doble chocolate. Hecha de chocolate. Bueno, es más rica pero le va a hacer más daño a tus dientes. Bien, ahora ustedes ya saben que no existe ninguna excusa para tener unos dientes descuidados. Llenos de sarro y horribles. Siempre denle unos minutitos a su cepillado. Y por supuesto dedíquenle tiempo a cuidar de su salud bucal. Si de plano ustedes no tienen ningún momento libre en su día. Por lo menos cepillen sus dientes dos veces al día. Y cuiden mucho lo que coman. Ahora sí, espero les haya gustado mucho este video. Y ya saben que si tienen alguna duda referente a su salud bucal. Me pueden escribir a mis redes sociales. Que me encuentran en Facebook e Instagram como Diente Bloguero. Y con mucho gusto se la respondo. Yo me despido. Y no se olviden de darle un buen like a este video. Hasta la próxima. Bye.